Recordando tu expresión, vuelvo a decir Esas noches de calor, llenas de ansiedad Supongado por eso, hoy que a mí la aprecio Busco un cuerpo para amar La distancia va a perderlo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular, con música y alcohol Pero me siento más ¡Ey! ¡Cuántos cabros! Me siento todo ideal Con guapas como yo Me siento todo ideal Son colocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va a perderlo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular, con música y alcohol Pero me siento más ¡Eh! ¡Cuántos cabros! ¡Cuántos cabros! Siento todo ideal ¡Cuántos cabros! Siento todo ideal Siento todo ideal Recordando tu expresión ¡Ey! ¡Voy a cambiar! Esas noches regalos Y en la felicidad Esas noches regalos Siendo un cuerpo irreal Cuando es un posto Siendo un cuerpo irreal Cuando es un posto